Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de electrónica gracias a todos por seguirnos, por sus comentarios, por sus aportes también en esta ocasión vamos a hablar acerca de la LDR o resistencia variable con luz vamos a ver algunas características de este tipo de resistencia entonces vemos que varía en función de la luz que recibe cuando están en oscuridad su resistencia es alta y cuando reciben luz su resistencia disminuye algunos usos que se le dan a este tipo de resistencias o donde se pueden usar tenemos como apertura y cierre de puertas, movimiento y paro de cintas transportadoras en ascensores, en contadores, alarmas, control de iluminación, entre otros incluso en cámaras fotográficas también se usan este tipo de resistencias y el símbolo con que lo vamos a encontrar en un diagrama de servicio aquí lo podemos observar así que bueno, en esta ocasión hemos aprendido acerca de la LDR o resistencia variable con luz no siendo más me despido, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!